Presentamos al Grupo de Danza, Proyección Portrónica, Nina Pacari, Nina Pacari, Centro de Cultura y Tradiciones. Ven esos aplausos para el intro, para el intro, ven esos aplausos. Manuel Antonio, compadre, Manuel Antonio, vamos a pasar venados, vamos a pasar venados, carajú. Compadre, Manuel Antonio, compadre, Manuel Antonio, vamos a cazar, venados, vamos a cazar, venados, caracol Posanta, por la cuchilla, posanta, por la cuchilla, yo mire, por la quebrada, yo mire, por la quebrada, caracol Posanta, por la cuchilla, posanta, por la cuchilla, yo mire, por la quebrada, yo mire, por la quebrada, caracol Posanta, por la cuchilla, por la cuchilla, sopa, venidos, caracol Posanta, por la cuchilla, venidos, tu vida, va a gente lo quebrada, venidos, con fayocates, o pachates, no ocupa, venidos, jomorigen a la populations姿 Details ¡Gracias! 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 ¡Eh! ¡Eh! ¡Añabé! ¡Eh! 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 ¡Viva! Señoras y señores, un gran aplauso por el club de lucha, Nina Faccari. Cortan las palmas, por favor, que se escuchen. ¡Viva el alcohol! ¡Viva! ¡Viva la Virgen Lucía! ¡Viva! ¡Viva la Virgen Lucía! 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 ¡Viva la Virgen Lucía!